Continuamos en este evento, Patricia Sosa, qué placer. Gracias querido, qué lindo. ¿Cómo estás? Estoy muy contenta, la verdad que tocar en estos festivales que son tan multitudinarios es para nosotros como cargarse las pilas, renovar la energía. Porque hay muchísima gente que por ahí no tiene acceso a un teatro, pero sí tiene acceso a estos lugares que son gratuitos y nos encanta presentarles estos espectáculos de tanto nivel. Fue realmente maravilloso compartir el escenario con mis grandes amigos como Paireto, Jairo y Sandrita. Muy hermoso. Y contábanos, porque vos no estabas en la grilla y el verte aparecer la gente enloqueció. ¿Por qué no estaba en la grilla? Siempre estaba en la grilla. No te habíamos visto, no lo teníamos presentado directamente en la grilla y cuando te vimos enloqueció la gente acá, ahora. No, fue un error de impresión, porque estoy de remédio, estamos ensayando esto hace un tiempo y sí, sí, me convocaron hace rato. Pero sinceramente toda la gente que estaba aquí con una cara de agradecimiento con una sonrisa como que se transmitía la amistad que nosotros tenemos. Que a nosotros nos gusta que al otro le vaya bien. ¿Viste? Que es todo lo contrario que pueden pensar. Nos encanta que el otro canta bien, la disfrutamos mucho, y estos cantantes que son de recontra primera, y que uno se pueda meter en los temas del otro. Fue rarísimo, hermoso, fue para hermanar la música, ¿viste? Y veía a la gente, esa sonrisa de decir, mi, estoy viendo cuatro ídolos míos que están todos juntos y si quieren. Sí, es verdad, coincido, uno particularmente lo siente de esa manera. Y contanos, ¿cómo viene este año para vos? Viene maravilloso, porque la escuela mía la mudé, mi escuela que es el Templo de la Voz, la mudé a caballito, el que tenga ganas es el 154444949. Es una escuela de canto divina. En realidad se convirtió en un centro de sanación donde el canto es el vehículo. Después hago ahora, el 13 de marzo, una masterclass. Yo doy una masterclass por año. Y vemos un poco de técnica, un poco de canciones, del repertorio. Vemos un poco de historias y la gente, a veces se fundan como 100 personas, ¿viste? A la masterclass. Y después lo que hago es sorteo y voy a coachar a, no sé, a 8 o 10 personas en vivo. Y para anotarse en la masterclass también, el 154444949. Excelente, me encantó. Sí, y después grabo un disco dentro de un mes. Sí. Voy a hacer un repertorio folclórico. Y grabo un disco en junio, donde tengo todos los temas míos, como siempre. Y los estaré tocando durante el año. Tengo previsto un viaje a Israel, donde voy a ir a tocar. Me voy otra vez a la India. Supongo que me iré a hacer dúo con Marta Sánchez a España. Y bueno, qué sé yo, un montón de cosas. Bueno, qué placer tenerte entre nosotros. Un gustazo muy, muy grande, Patricia. Gracias, ¿eh? Muchas gracias a todos los oyentes. Un beso grande. Gracias.